que tiene como objetivo el contacto con los vecinos, intercambiar sobre las problemáticas de cada lugar, cuáles son las opiniones de los vecinos, los planteos, e intercambiar con los vecinos y a partir de ese intercambio buscar las salidas, compromiso a los temas. El año pasado, como decía, hicimos estas mismas reuniones, en La Paloma, Castillo, Chuy y Lascano, y en el mes de marzo de este año comenzamos estas reuniones, estas reuniones con todos los directores en las localidades que no tiene el municipio, que ahora, hoy culminamos la integración de la Junta Local en las ocho, que culminamos justamente acá en la Barra de Chuy, y también estas mismas reuniones en los diferentes barrios de la ciudad de Rocha. Y nuestro objetivo es mensualmente mantener estos contactos durante los cinco años en todo el departamento. no con la intención de hacer una especie de gimnasia, sino con la intención de justamente construir lo que a nosotros nos parece necesario y le damos mucha importancia el trabajo conjunto con la sociedad civil organizada. porque de estas reuniones lo que pedimos es justamente a los vecinos. En el caso de la Barra de Chuy, nuestro pedido no va a ser tan, digamos, fuerte como en otro lado, porque acá existen muchas organizaciones funcionando, pero nosotros le damos mucha importancia a lo que son la organización de los vecinos como un mecanismo que articula y facilita una cantidad de tareas. Y quienes viven permanentemente en un lugar tienen una visión más acabada de los problemas que los que venimos con su estructuralmente. Entonces, por eso también el hecho de que se construya una herramienta en el lugar, hoy instalamos la Junta Local, sabemos que la Junta Local trabaja muy cerca de estos temas y eso va a implicar también un mecanismo más de ida y vuelta para buscar la solución a los problemas. Sería demagógico de nuestra parte decirle que todo lo que han planteado se va a resolver. Lo que nosotros nos comprometemos es un método de trabajo para resolverlo. Hay temas que quedan claros, cuáles son los de mayor, digamos, porque muchos vecinos lo han planteado, importancia, el tema del estudio de priviales, el tema de desagües, es un tema que no es nuevo y es un tema que sin duda, es un tema que atraviesa varios puntos del departamento. No lo digo como justificación, lo digo como un dato de la realidad. Porque muchas de las tareas que hay que hacer para prevenir ante los nuevos fenómenos que tenemos, porque ante estos fenómenos de lluvias intensas en pocas horas, en abril superamos las marcas de registro pluviométrico del año 59 en el departamento de Borrocha por varios milímetros, que era el registro que se tenía como más grave, digamos, tanta cantidad de agua en poco tiempo, se superó en varios puntos del departamento ahora, en el mes de abril, en mayo. Y fenómenos que se daban uno cada 10, 11 años, ahora se dan uno cada dos años, de ese tipo. Por lo tanto, una de las formas de prevenir es construir decisiones de obras que la obra planificada para prevenir esto son los gluviales. Hubo otra obra, en ese sentido, que hay que prever para hacerla. Rocha hasta el año 2005 tenía 8 kilómetros de pluviales, 8 kilómetros y casi 9. Hoy, en el año 2016, con las obras que ya están construidas, algunas que están planificadas para construir este glinqueño, estamos en los casi 18 kilómetros. Quiere decir que en 10 años se han construido pluviales superando lo que se había hecho anteriormente por decenas y decenas de años. Eso no es una codificación, simplemente lo pongo como un dato para que tengamos en cuenta la necesidad. Hoy tenemos esa importancia, hoy le damos esa importancia a lo que es, los pluviales, no hacer a gusto de cada uno, si el agua va para acá o para allá, es una planificación de todo el territorio, estudiarlo y decirle el agua, hay que sacarlo por acá y hay que hacerlo. No se olviden que en este departamento llegaron a haber intendentes que decían que obras bajo tierra no se hacían, porque esa obra no se veía y al no haberse no había voto. Eso era así, era así. Hoy tenemos muchas cuadras que tenemos que romper del cordón cuneta porque no sirven para nada, porque fueron hechas para que la gente la viera. Y el cordón cuneta sirve cuando hay desagüe de las aguas, no para que la gente quede tranquila que tiene un cordón cuneta. Y a ustedes puede parecer mentira eso, pero es verdad.